Hola, hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y en su canal, en este canal, yo voy compartiendo cosas relacionadas con mi país lituania porque sé que les interesa, sé que por ahí andan buscando información sobre mi hermoso país y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes algo bastante curioso, creo yo, tengo un video parecido y se trata de famosos que tienen sangre lituana, el video que digo que les menciono que es parecido es de latinos famosos que tienen sangre lituana, en este caso voy a hablar, digamos, como de estrellas mundiales, tal vez son como un poquito más conocidas esas personas, al menos algunas de ellas, así que si les gustaría saber quiénes son esos famosos que tienen sangre lituana, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, antes de mencionar algunos nombres, la mayoría, si no lo recuerdo mal, tengo aquí mi lista, mis anotaciones, son de Estados Unidos, lo que es bastante lógico, por así decirlo, a muchos lituanos en ciertas etapas, digamos, que de la historia se fueran a Estados Unidos a buscar mejor vida, tal vez, o durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, o sea, por la razón que sea, pues Estados Unidos, digamos que siempre fue, o ha sido, o sigue siendo, tal vez, o seguirá siendo, ese lugar al que pues mucha gente se va por la razón que sea, ¿no? Entonces creo que la mayoría son de los famosos son de Estados Unidos y como les dije en la introducción, algunos tal vez sean un poquito más famosos, otros menos famosos, pero yo creo que sí van a conocer al menos un par de las personas que voy a mencionar en este video. Y vamos a empezar con Sean Penn. Es un actor de Hollywood, ha tenido diferente fama, por así decirlo, este, tanto por las películas como por su forma de hacer, por así decirlo, ha tenido algunos escándalos, pero resulta que trae sangre lituana por parte de sus abuelos paternos. Para ser exacto, sus abuelos paternos eran judíos lituanos. Existe un término para los judíos lituanos, no sé si lo conozcan, pero se llaman litvaks, los litvaks, o en lituano litvake, o sea, lo que quiere decir que eran o son personas, son judíos de Lituania, así que sí, Sean Penn resulta que trae sangre lituana. Otro famoso, ahora ya del campo de música, que es un músico estadounidense que trae sangre lituana, es Bob Dylan. En su caso, la sangre lituana viene del lado materno y sus abuelos también eran judíos lituanos. Otro famoso, en este caso, es directora de cine, que trae sangre lituana, es hijo de un lituano, eso se ve reflejado, de hecho, en su apellido es el director de cine estadounidense, Robert Zemetskis, o en lituano sería incluso Robert Zemetskis, pero creo que su nombre es un poquito más corto, o sea, Robert, no sé cómo ustedes pronuncian su apellido, pero nosotros lo pronunciamos Robert Zemetskis, y pues es el director de la película, o las películas Volver al Futuro, Forrest Gump, por ejemplo, de seguro han visto alguna de sus películas, así que sí, es lituano también. La siguiente persona famosa mundialmente, que creo que no esperaban que la fuera a mencionar en este vídeo, es la cantante Pink. Sí, resulta que sus ancestros también eran lituanos, o bueno, para ser más exactos, judíos lituanos. El siguiente famoso con sangre lituana, o raíces lituanas, es un actor, o bueno, otro actor estadounidense, que es Jason Sudeikis. Resulta que su abuelo paterno era lituano, lamentablemente falleció muy joven, y el mismo actor, apenas como hace unos diez años, se enteró de que era lituano, o traía sangre lituana, tiene sangre lituano, o raíces lituanas. Creo haber leído que él se puso simplemente a buscar información sobre, pues, sobre su familia, digamos así, sobre sus orígenes, y se enteró de que era lituano, y en su apellido también esto se ve reflejado, porque Sudeikis es un apellido muy lituano. No muy común, pero es muy lituano. Otro actor estadounidense, que ahora sí que lamentablemente ya no está con nosotros, y no sé qué tan famoso sea, o sea, los lituanos sabemos que era lituano, los demás, la verdad es que no sé, y no sé si ustedes hayan visto sus películas, me lo pueden dejar, o sea, saber en los comentarios, que es Charles Bronson, y sus padres eran lituanos, los dos padres. Su nombre real era Karolis Dionysas Buczynskis, y creo que, bueno, su nombre como de pantalla, por así decirlo, básicamente tiene algo que ver con su nombre real. Karolis, el lituano es lo mismo como Charles, o Carlos en español, y Bronson, Buczynskis, no se parecen tantísimo, pero algo parecido tienen, digamos así. Y sí, ese actor que, de hecho, hacía, bueno, o hizo en algunas de las películas, de sus películas a papel de mexicano, es muy curioso esto, pues también tenía raíces lituanas. Y bueno, la última persona que les voy a presentar en este video que trae sangre lituana es una modelo australiana, se llama Shanina Shaik, ahora sí que en su nombre ni en su apellido se ve reflejado esto, porque la sangre lituana, en su caso proviene del lado de su mamá, su mamá tiene sangre lituana, su papá creo que es palestino, no estoy segura, no recuerdo muy bien, pero bueno, del lado de su mamá sí tiene sangre lituana. Posiblemente no la conozcan mucho si no están en eso de la moda, muy interesados, digamos así, pero ella ha sido modelo de Victoria's Secret, de Macy's, Avon, Urban Outfitters y otras marcas o compañías. Y ahora en este caso no es estadounidense, así que quería también mencionar su nombre en este video. Y bueno, estos son algunos de los nombres de famosos que tienen sangre lituana o sangre judía lituana en algunos casos que quise mencionarles en este video, pero creo que si le sigues buscando, excavando, digamos así, puedes encontrar otros tantos. Luego sí las invito a que vean el video de los latinos famosos que hace unos cuantos meses subía este su canal, por si son de algún país de América Latina, no sé, Colombia por ejemplo. Y sí, obviamente hay personas que no son famosas y tienen sangre lituana, no más que ahí sí que no les puedo dar los nombres. Pero bueno, si ustedes conocen a alguien, o sea, algún famoso, cantante, este, director de cine, actor que, y saben que tiene sangre lituana, pues me lo pueden dejar saber en los comentarios. Y también si ustedes tienen algún amigo o conocido de sangre lituana, también me lo pueden dejar saber en los comentarios. Espero que este video les haya gustado. Por favor, denle me gusta, suscríbanse a este canal, comparten este videíto o algún otro canal en sus redes sociales o con sus amigos, su familia. Si les interesa obviamente este tema, o sea, Lituania, los lituanos y todo esto, déjenme sus sugerencias o ideas para los futuros videos. Y nada, les mando muchas besos y abrazos, me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.